Hola a todas, bienvenidas al canal, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. El video de hoy, como pueden ver en el título, es un haul con fritas que he estado acumulando en este último mes o dos meses, yo creo, último mes más que nada, son más como que vestidos o cositas como para salir y pues vamos a comenzar. Lo primero es este vestido que lo compré en Ross, este costó como $10.99 y se me hizo muy bonito, como que está sencillo pero sabiéndolo combinar como que le vas a sacar mucho provecho puedes usarlo tanto como con unos tacones bien altos o como con tenis, es de una tela muy cómoda, se estira bastante, entonces eso te da pues más chancita de andar a gusto. La cosa que me gustó fue el cuello alto, aunque estamos en tiempo de calor, me gusta, se me hace que está muy de moda ahorita en esta temporada. la siguiente prenda es este vestido de SheInside, abajo les voy a dejar los links directos para que pasen por si les gusta, es un vestido super largo, super super largo, la tela muchachas me encantó, no es muy gruesa pero tiene doble tela, este y llega hasta abajo la doble tela. Como ven no se transparenta nada y la otra tela es como que brillosa, ok se ve un poquito y es cruzado de la espalda y pues está toda la espalda destapada, ay voy a batallar para enseñarles este vestido muchísimo, solamente puesto si se alcanza a apreciar bien. Me encanta esta parte muchachas que horma super bien la cintura, no me apretó en lo absoluto y yo escogí la talla L, L y me quedó como que no apretado pero no tan flojo y en estas tiendas asiáticas pues si es un poquito difícil escoger las prendas, pero yo me voy a las fotos como en esa página de SheInside me gusta porque puedes irte a mero abajo y hay fotos de como se ve la prenda y también hay algunas chicas utilizando estas prendas. La siguiente prenda es igual de SheInside, es este romper super largo, este holgadito, me encanta que tiene bolsa. Yo creo también ya lo vieron en uno de los videos que hice ya pasados que lo estaba utilizando y también lo encargué en talla L, este estaba un poquito grande de la parte de atrás pero eso no es problema, o sea bajaba, no me quedó nada ajustado y pues estos rompers así son, son pues flojitos, muchachas la tela no está nada, nada transparente y ven que estoy en el brosol, no está nada transparente y este ya que lo lavé yo dije ay a ver cómo se va a hacer, se va a hacer bien la tela, se va a llenar de bolitas, lo lavé con ropa, con ropa gruesísima pero oscura, con pantalones hasta una toalla de bañar, eché en la lavadora y dije ay ya luego me acordé que lo había hecho, dije ay iba a salir horrible, ven que ni una arruga tiene, se me hizo tan raro que no saliera arrugado ni peludo y si me gustó, me gustó, me gustó, me encantó la parte de enfrente que ya está como que cosido ahí, tiene algunas puntaditas para que no, obvio si tú quieres enseñar pues más pechonalidad puedes hacerlo, la verdad también se los recomiendo, también muy barato y abajo les voy a dejar el link para que pasen si les gustó el siguiente prenda fue este vestido que es como camiseta pero es largo y creo que este era unitalla, no traen etiqueta pero era una sola talla, este sí, igual la tela no se ve nada transparente ni corredita de hecho se ve como una camisa que pudieras haber comprado en la Stage, en Walmart o sea no es una tela muy este, que se vea cara ni tampoco muy corriente, o sea está bien bien para el precio y me gustó este porque siento que lo puedo como que usar elegante o casual lo puedes usar de muchas formas, no estoy segura si fue de una tienda que se llama Dressy pero me gustó, me gustó, me gustó, no me queda tan grande porque esta queda como que debe de quedar un poquito flojita y yo me lo fajé, me la fajé y se ve muy bonito y el corte muchachas, el corte, me mató cuando lo ves así no tiene como que tanto chiste pero ya que te lo pones, sí, se ve bien bonito y aquí pues no se alcanza a ver tu pechonalidad ni nada porque pues se cierra como quieras, si lo traes fajado pues ajusta esta tela un poquito más para acá y pues no se te va a salir nada y me gustó el color, como que fresco ya la lavé, no me la he puesto pero la lavé porque quería ver bien si se desbarataba en la lavadora y la secadora o no toda la ropa que les enseñé de estas tiendas asiáticas la lavé y la sequé para ver si encogía para así no tenerle que coser un poquito a los vestidos y no encogió para nada así que no tengan miedo de que a lo mejor se me encogió o bueno las prendas que yo agarré no encogió y aclarando que el vestido azul que les mostré anteriormente es de algodón y no se encogió esta tampoco me gustó mucho y también ni embarazada siguiente es este romper muchachas se ve tan bonito no se que voy a hacer me gusta pero me queda bien grande es L y esta enorme ahí se ve chiquito porque lo tengo atado pero en verdad esta super grande me gusta mucho guindo y siento que como que el guindo con el cabello negro se ve muy bien tengo un ayudante aquí me gustó y bien barato también creo que como 4 dólares pero si lo hayas cogido en una talla mediana tal vez haya estado perfecto muchachas esto es como que sorpresa y no esto es de Charlotte Ruth a ver si pueden ver es una camisita es un crop top como les enseñaba el vestido cafecito es como casi este estilo como que viene aquí arriba el corte y se me hace super padre y aquí tiene como que lo estoy agarrando al revés ok tiene como que un moñito y miren la tela no es blanca es como blanco lo de arriba con cafecito o color piel pero muy claro cremita digámosle la tela de adentro y esta costó 17.99 y lo escogí en mediano y ay se ve tan bonito muchachas al principio que me lo medí no me gustaba porque estaba mi mamá conmigo y yo le decía que este moño sentía como que se ve como si tienes más panza y aparte estas telas que son dobles estas telas estas prendas que traen doble tela y peor si es de este tipo de tela que tiene como encajito y así siento que se ve uno como que más rellenito y lo voy a estar utilizando con esta falda esperen un video yo creo que les voy a si me da tiempo esa fecha voy a hacer un get ready with me no sé vamos a ver pero si no ya les enseñé esta que tengo pensado utilizar y esta falda es M también y costó 19.99 y pues ya saben estas faldas como van estos cortes esta cortita de aquí larga de allá la última cosita que compré fue nada más fue como que un outfit que tuve que comprar tuve ay este collar muchachas se ve hermoso me encantó tiene como que unas perlitas aquí perlitas no tiene diamantitos aquí y estas cadenitas de puras bolitas y creo que me lo voy a poner con esta camisa que les acabo de enseñar y algo así y como va el corte como así siento que se va a ver padre no estoy segura no me las he medido juntas pero eso es lo que pienso utilizar vienen en este en esta carterita y pues se abren así y es como todas las carteritas que compras igual yo no le veo nada de chafa ni nada de a mi me gusto lo que me gusta es que en las esquinas tiene metal y esto va a ser de que pues no se me echa a perder tan pronto la bolsita pero yo creo que las voy a estar utilizando para diario y muchachas estas brochas son muy parecidas a las que yo compre una vez en BH Cosmetics y yo el precio este no es igual al otro obviamente estas están más baratas y pues blancas me encantó y alguna cosita que vi es de que si están interesadas en comprar este tipo de brochas o quieres este tener pues todo el kit con permiso todo el kit completito de brochas la verdad si te recomiendo comprar este tipo de kits ok toma si te recomiendo este comprar este tipo de kits para que vayas este experimentando diferentes brochas no están nada duras muy suavecitas no huelen feo he escuchado en otras páginas que también huelen feo o que se les caen los pelitos no les voy a mentir este lo primero que hice fue abrirlas y les empecé a hacer así y si se les caen cabellitos lo que yo hice fue con unas pinzas estas no estas son de serie estas no te van a apretar nada al contrario se van a enchocar estas con unas pinzas pues grandes vas a aplastar esta parte para que se aplasten y se este se haga más flaquito aquí y se aprieten un poquito más los pelitos y eso es todo ya no vas a estar batallando tanto para que no se les caigan los cabellitos los pelitos a las brochas y este la primera que hice se manchó esta fue la primera que apreté con mis pinzas y como le di fuerte y pues es metal como que talló un poquito el fierro también de la brochita lo bueno que es fierro y este lo que tuve que hacer para la cinta solamente fue poner una servilleta de papel a envolverla normal y aplastar las veces que quieras que tanto quieras que estén y otra cosita muchachas hay que lavarlas como quiera todo tipo de brochas hay que lavarlas antes de utilizarlas tú no sabes cuánto tiempo han estado ahí guardadas en bodegas x cosa entonces como quiera hay que lavarlas no importa que estén nuevas quieres pues tener una infección ronchitas x cosa no muchachas espero y les haya gustado este video abajo están los links directos a todas las prendas para que no batallen y pasen si les gustó alguna para que pasen a comprarlo muchas gracias por ver nuevamente y nos vemos en el próximo video hasta luego chau 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 chau